Hola, soy Constanza Borches y es la primera vez que vengo acá a Barcelona. Fui a visitar y me encantó. Tengo 14 años y es la primera vez que vengo. Hola, yo soy Renata Sarasúa y tengo 14 años también. Y es la primera vez que vengo aquí a Barcelona y fuimos a conocer y estuvo muy padre. Pero no es la primera vez que he jugado este torneo, sino el año pasado. Lo jugamos por equipo. En República Checa, el de 14. Y igual la compañera que está jugando fue de nuestro equipo también. ¿Y cómo te sientes en tu torneo? Pues ahorita no he jugado, es el primer día. Y bueno, entrenando y así, todas nos sentimos bien. Y a ver cómo nos va. Sí, yo igual me siento muy bien porque las canchas están muy padres. Que sea arcilla es padre también. Y en sí, el torneo es padre porque convives con todos los equipos. El club está muy padre también. Las instalaciones, el hotel, todo. Muy padre. ¿Qué os gusta hacer cuando no estáis jugando al tenis? Bueno, nos gusta ver tele, platicar. Estar en internet. Estar en internet. Leer a veces, hacer escuela. Cantar, bailar. Bailar, practicar para las fiestas. ¿Qué música os gusta? A mí de todo. De todo. De todo. No clásicas. Lo típico. Pero lo típico, lo nuevo. ¿Y de cine? ¿Tenéis alguna peli o algún actriz o actor favorito? No, la verdad, no me fijo mucho en los actores. Son más las películas y me gustan o no. Y, bueno, deportista favorito, pues, Federer. Ajá, Federer. Nadal también, solo porque estamos aquí. ¿Y de chicas? De chicas, bosniaki. Bosniaki, a mí Azarenka. Victoria, Azarenka. Muy bien.